Soy un político, soy un hombre rico Tengo casa grande y cuatro hijos Mi mujer nunca ha roto un plato Porque nunca los ha fregado Necesito dinero, te haces cada veinte metros Necesito dinero, su zona pura está en el recreo Necesito dinero, ni puestos, ni puestos, ni más de puestos Necesito dinero, ando a cargo en el ayuntamiento Soy un hijo de puta que me va a dar, por eso no Soy un hijo de puta que me va a dar, por eso no Soy un hijo de puta Soy un hijo de puta De puta ¡Gracias! 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 Tú eres proletario, un pobre desgraciado Ocho hijos, peso alquelado Tú eres gilipollas por haber votado Tú eres un tonto y no te has enterado Necesito dinero, lo siento grita en el metro Necesito dinero, dándole por culo a los maderos Necesito dinero, la copia te la lleva entero Necesito dinero, menos tengo más lo aprovecho Soy un hijo de puta que te va a dar poder culo Soy un hijo de puta que te dejará ser un toro Soy un hijo de puta, de puta Soy un hijo de puta, de puta Soy un hijo de puta